Este 11 de marzo, la Fiscalía General de la República presentó en el Centro Judicial Isidro Menéndez la acusación formal en contra de José Roberto Silva, youtuber salvadoreño acusado de diversos delitos en contra de la mujer. Este día la representación fiscal viene a presentar el requerimiento fiscal en contra del señor José Roberto Silva Rugama. El requerimiento viene por tres delitos, viene por los dos delitos por los cuales se le giró la orden de detención administrativa que es el delito de difusión ilegal de información del artículo 50 de la ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres, también viene por el delito de acoso a través de las tecnologías de la información del artículo 27 de dicha ley y también se le está presentando por el delito de expresiones de violencia el artículo 55 de la misma ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres. El delito de difusión ilegal de información tiene de uno a tres años de prisión, el delito de acoso a través de las tecnologías de la información tiene de cuatro a seis años y el delito de expresiones de violencia para las mujeres, ese no tiene de pena de prisión, sino que es una multa que va de dos a veinticinco salarios, multas. Traemos prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial, con las cuales se establece la existencia de los hechos y también la participación del imputado en los mismos. La fiscalía además recordó a las personas que interpusieron las denuncias ante la institución. La diputada del FMLN, Karina Sosa, y la excandidata del mismo partido, Daniela Genovese. Los hechos que dieron paso a la denuncia se suscitaron dentro del hotel donde el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio final de las elecciones realizadas el 28 de febrero. En videos compartidos por el mismo Roberto Silva, se muestra la persecución que éste hace a Genovese, en donde asegura que él fue el agredido. Posteriormente, en otros videos se visualiza al youtuber refiriéndose a Karina Sosa con palabras despectivas. Este día, ni Roberto Silva, ni su defensa en el caso, brindaron declaraciones a los medios de comunicación, retirándose del recinto judicial evadiendo a la prensa y argumentando que el caso tiene reserva, aunque esa decisión la tomará el juez hasta el viernes que continúe el proceso. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.